No es la misma luz, no es la misma luz, se ve majo, ya se ve mejor así en el video, ya se ve mejor, primero iba a grabar para ver la toma, así, mira, a ver, excelente, vaya, bájamela un poquito la toma, no, 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 bájamela el ángulo, aquí, este ángulo aquí, ahí, ahí ese ángulo aquí para que él se pueda ver, este punto es aquí, mira, ahí está, ese punto ahí, va, esto es para, te lo voy a quitar ya para volver a grabar cuando me digas, va, toma fotos porque no hay problema,